Estamos al borde de un estreno de un espectáculo que venimos preparando ya hace un tiempo que se llama La Resiliencia, cantata de los perejiles. Es una obra en la que fui convocado por el grupo Por el Deseo, donde está Pachi Falcati, un reconocido artista de circo de la ciudad, María Gatica, también muy reconocida dentro de lo que es el teatro, y una leyenda viviente, Susu Abella, una actriz pionera dentro del teatro local y nacional. Con este grupo estamos haciendo este espectáculo, venimos trabajando, es una creación. Si bien los textos son míos, fueron a partir de un trabajo conjunto que se hicieron, de improvisaciones, de charlas, donde fueron surgiendo los textos. Y es una crítica, en tono de farsa, podríamos decir, a la justicia. Para mí fue un desafío enorme trabajar el tema de la justicia, por lo que todos sabemos que implica este tema, hoy por hoy. Creo que el teatro tiene que recobrar en estos momentos, más que nada, yo lo siento como artista, lo sentimos todos, un espacio político, no partidario, no ideológico, sino político. Político en el sentido de darle espacio de crítica, de denuncia y de reflexión a muchos temas que son como de preocupación general, y en donde parece ser que en el cotidiano se dan por sentada un montón de cosas que nosotros cuestionamos, de fondo. Hay una apuesta performática, directamente a público, muy espectacular. Es una producción grande, una producción que también está bueno, que digamos que se ha gestado acá. Si bien esta obra cuenta con el apoyo de Cultura de Córdoba, porque ganó el subsidio a la creación, es una obra que nosotros hemos gestado desde acá, desde Río Cuarto. La Resiliencia, Cantata de los Perejiles, estrenamos el jueves 25 en el Viejo Mercado, y ahí mismo vamos a estar haciendo funciones, jueves, viernes, sábado y domingo. Estamos montando una estructura dentro del Viejo Mercado, una estructura de domo a modo de panóptico, usamos el concepto de panóptico de Foucault, para realizar la obra dentro de ese espacio. O sea que también hay una capacidad reducida de espectadores, por eso está bueno que reserven sus entradas, porque parece que va a tener una buena convocatoria esto.